Si tú lo dices Los enemigos lamentarán este día Hemos vencido Si tú lo dices Enemigo asesinado Elige un talento Fascinante Elige un talento Me ha impresionado, héroe Elige un talento 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 Un golpe mortal. Desenfreno, asesino. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue bastante entretenido. Masacre. Ya veo Un atajo excelente Si ¿Cómo se va? Si Mi 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 Mi